Cerca de las 6 de la tarde, un hombre se desvaneció en plena vía pública, específicamente en las afueras del Club Social de San Javier, lugar donde fue asistido por transeúntes. Pese a los esfuerzos, falleció. La persona fue identificada como Eduardo Rojas González, de 74 años. Se corroboró que era una persona de tercera edad, de sexo masculino, con una identidad por confirmar, y la cual, obviamente está en estudio su causa de muerte, y la cual será determinada, necesaria y precisamente por el Servicio Médico Legal de la ciudad de Talca. Hasta el lugar llegaron personal de carabineros y policía de investigaciones, quienes trabajaron en las primeras pericias en el sitio del suceso. Cerca de las 21 horas, el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo, el cual fue trasladado hasta la ciudad de Talca. Aparentemente habría sufrido una caída, lo cual está en investigación, por cuánto podrían haber antecedentes de alguna enfermedad al corazón, en donde se nos solicitó realizar un trabajo integral de sitio de suceso. En esta oportunidad no hubo participación de terceros, solo asistencia de adultos y estudiantes que intentaron todo por salvar la vida de Eduardo, incluso cuando se encontraban al frente de dos centros de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!